Bueno, ya salí de todos los controles, dejé todas mis maletas, al final me aceptaron otra vez el maletín de mano, ya te contaré, son las 5 y 10. El avión sale a las 6 y 20, pero tengo que estar una hora antes, entonces tengo 10 minutitos para pasearme y estoy acá, en el Duty Free. Aquí, donde venden pues los quesos, los vinos, los chocolates, los perfumes. Acá están todos los licores, los toblerones. Ahora empieza la búsqueda, tengo que ver por dónde tengo que salir. Acá están todas las tiendas. A ver, voy a buscar mi salida y ahorita sigo. Vamos a ver, esta es la C-0215. Vamos a ver, vamos a ver. Gracias.